De la quinta categoría, en el saque lo tenemos a Pablo Werner, su rival Matías París. Partido que se juega en la cancha número 3 de Ferro. Una noche con mucho viento, se vio en el agua, saca Pablo 15-0. Pelota larga de Matías, 40-0, un game rápido por ahora, el de Pablo. Ancho globo de Matías, game para Pablo que pudo mantener su servicio. ¡Gracias por ver! 15-0, buena derecha de París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!